Nosotros elegimos la línea de transformación digital porque había muchos procesos que eran muy manuales y queríamos ser más eficientes en esos procesos para poder seguir creciendo. Hemos aumentado nuestras ventas con el apoyo que nos ofrecen los programas de la Cámara de Comercio. Logramos implementar un sistema de CRM completamente de cero, lo que nos facilitó nuestra interacción y tiempos de respuesta con nuestros clientes, por un lado y por el otro también la creación de cero de nuestra página web que ya tenemos en línea, que también nos ha facilitado el darnos a conocer con nuestros clientes. A veces hay muchos empresarios que aún no conocen esa oferta, esos programas que ofrece la Cámara de Comercio. Se nos olvida y a veces pensamos que solamente para formalizar nuestra empresa, pero la oferta de cursos es amplia y yo realmente la recomiendo mucho porque a nosotros como empresa nos ha ayudado a crecer, a seguir formándonos, a seguir aprendiendo y también a seguir creando herramientas ajustadas a nuestras necesidades. Puedo asegurar que hoy Delicias Maja es una empresa con procesos más eficaces gracias a su transformación digital, así como también más eficiente y más actualizada en sus estrategias de mercadeo. ¡Gracias!